Y es cierto lo que dice Joaquín, a él y a Hugo le han tocado los tiempos más difíciles de este tiempo democrático. Pero como guerreros que han sido, han salido adelante. Y la mayoría de nosotros aquí que estamos y vamos a los barrios y trabajamos en los barrios, hoy podemos decir con satisfacción que en tiempos buenos teníamos muchas dificultades. Nos cortaban calles, nos cortaban rutas, pero el trabajo silencioso de los intendentes, de Joaquín y del gobernador, hoy podemos decir que transitamos porque quizás no tengamos plata, pero sí estamos muy cerca de la gente. Que eso es muy importante. Nosotros tenemos enfrente a invisibles, los impolutos, los que se la saben todo, pero que todavía no hicieron nada. Solamente, teoriza, no hicieron nada porque no saben hacer nada. Porque además nosotros vamos a duplicar el esfuerzo para ofrecerle a nuestro pueblo lo mejor. Así, queridos amigos de Posadas, Anaí es una gran candidata. Es la mejor, pero además somos los únicos, la renovación que ha sido capaz de poner a las mujeres al frente. Tenemos cinco sublemas con mujeres, encabezando los sublemas.